Hoy la innovación tiene que ser continua porque pueden competir contigo desde cualquier parte del mundo, desde un garaje en Tailandia o en Brasil o en la India. Y por consiguiente la clave de la competitividad hoy es entender que tienes que estar dispuesto a reinventarte continuamente, que los ciclos de vida de los productos y los servicios son mucho más cortos, más efímeros, y que por consiguiente la clave es reinventarte continuamente apostando por la innovación.